Un cabrón me puso el dedo Dicen que soy traficante Ahora me buscan las leyes Pero a mí me vale madre Pa' queden conmigo compas Los huevos van a sudarles Soy astuto como un zorro Cuando ellos van yo ya vengo Con las bolsas retracadas De toco en las de dinero Soy maño, soy formilludo Siempre hago bien mis entregos Me quieren ver encerrado Y ese gusto no he de darles Porque son toros jugados Dudo puedan encontrarme Y por si algún día lo logran Vivo no van a agarrarme Y ánimo compa Arturo El chacaloso de la sierra viejón Puro pa' delante viejo Y arriba la sierra mazateca viejón Y puro Oaxaca pariente Yo soy puro michoacano Y no le temo a la muerte Cuando me metí a este jale Lo hice estando consciente Aquí se ripa la vida Pero se gana el billete Este negocio mis compas Te pone todo en las manos El dinero da poder Y hace un hombre respetado Pero también hay culeros Que siempre están acechando Yo sé que no he de morirme Ni de viejo ni en la cama Mientras me llega la muerte Destápame otras bucanas Mientras saco de mi troca Con que pintar otras rayas M зач perfektara Tranquil yной Más 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 Gracias.